He venido por aquí, salud De Cali, Cali, Colombia Oiga amor, ayer estuvo muy bueno ese partido, hágame el bendito favor ¿Cierto? Dígame usted, confirme porque eso estuvo muy bueno A ver aquí no me buscan, se lo estorbo Se atacó peluchito Morno en la guerra Perras Lo vi pero sí voy Pero sí, soy del América Ay no, no sé de parte de ayer, hágame el bendito favor Pues yo no soy del Tolima, pero estuvo muy bueno Salud por los nuevos amigos de la Barbie Por ti Presente Termente Y cuando dije que sí fue para siempre Voy a poner la canción Y cuando dije que sí fue para siempre Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Y yo podemos Te vas a ver la final ¡Claro amor, Phil! ¡Bebé gracioso! ¡Two star, por favor! ¡Two star, por favor! ¡Bienvenido, bebé! ¡Por favor, two star! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Dele, dele, dele, que valgo Ay no sé No sé qué fue lo que estuvieron ahí ¡Fil! ¡Gracias mi bebé! ¡Dele, dele, dele! No, eso está muy solo ¡Qué rayos! Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Y yo podemos juntos ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Mi bebé! ¡Gro, sentido! ¡Eso! Bebé, muchas gracias El mejor ¡Thank you! ¡Thank you, love! ¡Thank you, love! ¡Thank you! Cuando te dije Te lo dije Para siempre ¡Viva, gracias! Ay, yo no sé ni qué hora Lo que iba a poner Se me olvidó ¡Me embelecé! ¡Me embelecé! ¡Vamos a enseñarle al mundo Lo que es amor Y yo podemos juntos ¡Cuándo te dije! Sí lo dije eternamente ¡Uy, aquí! Y aquí perdimos servicio ¡Uy, aquí perdimos! ¡Uy, aquí perdimos! ¿Viste qué hace acá? ¡Entonces! ¿Qué es lo que hace aquí usted? Voy a cantar esto A ver si alguien se enamora A ver si alguien se enamora de mí Me ayuda a llegar A mi tercera Trincha Y tratándome a la A los A los Pondecos Peluchita ¿Qué quiere usted? ¿Usted quiere pelear conmigo? ¡Phil! ¡Love you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! Ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar Por el mismo camino Bueno, es la única familia que De la familia que la molesta ¿En serio? ¿Usted es el único que se la lleva así conmigo? Bueno, llamé, enamoré ¡Wow! Tal vez casó aquí Cuando me dices que Jamás había sentido Una muerta ¡Sí! ¡No te quieres ver! ¡Ah! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Boo! ¡Gracias! ¡Me muero! ¡Por ti! ¡Por tenerte en mis brazos Por acariciarte ¡Conseguirlo! ¡Conseguirlo! ¡Eso! ¡Woohoo!